Música Hola, muy buenas a todos, soy Yara95 y bienvenidos a este nuevo vídeo En esta ocasión nos situamos en Advanced Warfare Estamos en un dominio en Solar y vais a ver una partida en la que consigo aproximadamente unas 60 bajas Una rachita de 26, por ahí Que bueno, me terminan matando por un tío que se ve que había respawneado en un sitio Y hasta que no paso yo por ahí, no empezaba a moverse, ¿no? Entonces yo no me esperaba que fuera a ver alguien ahí, de todas formas Ahora lo veréis, estaba jugando con Intercooler La cosa es que él se acaba de comprar el juego Y nos tocó con gente más o menos que unos de mi nivel, otros del suyo Entonces pues, la partida fue bastante fácil Hay que decirlo, que fue bastante fácil Yo estuve a punto de sacarme la Feroz Creo que podría haberme sacado la ADN Y de hecho, dos de los compañeros se sacaron la ADN en esta partida De hecho, no había visto ninguna ADN hasta ahora en Coruscita de las Warfare Y coño, de repente dos en una partida me quedé un poco rayado, ¿no? Afortunadamente fueron de nuestro equipo Porque si hubiera sido del otro Pues la verdad es que me había preocupado bastante Pero bueno, con esta Val 27 Es decir, que siempre subo vídeos con la Val 27 Por Dios, sí, lo sé Yo ya me he cansado de utilizarla La verdad es que estoy utilizándola muy poco Y quiero a ver si consigo jugar bien con otras armas Porque me gustaría subir vídeos con otras armas Activamente me ha gustado bastante la MP11 Incluso la AKF-5 Y algún que otro fusil Así que trataré de curármelo con ellas Y traeros algún gameplay también con ellas en próximos vídeos Deciros que, bueno Lo que vengo a decir en este vídeo Es que me voy de vacaciones En Valencia es algo raro con el resto de España Porque las vacaciones empiezan el día 2 de abril Acaban el día 13 o así Mira, voy a sacar aquí el calendario Y sí, mira, yo tengo fiesta desde el día 2 Hasta el día 14 no tengo clase Es decir, no sé Sé que en otros sitios habéis tenido toda esta semana Que ya la semana que viene vais a clase Muy raro No lo entiendo Bien, es verdad que aquí acaban de pasar las fallas Que también ha sido una semana Pero bueno, me voy de vacaciones No voy a estar en casa No voy a programar vídeos Porque, no sé, no me mola subir vídeos Cuando no estoy en casa La verdad no me gusta Prefiero estar yo siempre Ahí atento de lo que pasa por el canal y tal Y nada, deciros Que voy a estar una semana en el chale No tengo ya internet Me penas con el móvil y poco más Y de hecho la conexión es muy mala El 3G es malísimo Y luego otros 3 días en Cuenca Que mis padres querían en Cuenca Y pues nada, estaré con ellos y con mi hermano por allí Y nada, simplemente eso Así que nada, el próximo vídeo Después de este ya seguramente será el 13 o 14 de abril Más bien el 14 yo creo Y nada, seguir a tope Simplemente decir eso Que prácticamente va a ser una semana Casi, bueno, una semanita y media Con el canal parado Que tampoco es que me apetezca mucho Que esto ocurra Pero no hay más remedio realmente Así que nada, deciros también Que el último vídeo No tuvo mucho aprecio No sé por qué También he visto que había mucha gente Que ese día ha subido vídeo No ha pillado tampoco muchas visitas No sé qué pasa con YouTube Pero claro Subí el vídeo anterior Que en el primer día Ya tenía casi 300 visitas Y subo este Y el primer día me pillé 120 Es un poco raro, ¿no? Así que nada Si no lo habéis visto Lo dejaré en la outro Al final del vídeo De todas formas lo dejaré Por pantalla todo Para que lo veáis Que la verdad es que Me gustó bastante Me dio una sorpresa bastante grande En ese vídeo Y nada Simplemente esto Lo dejamos por aquí Tampoco tenía Una barbaridad que comentar Simplemente esto Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!